Miren, conmigo van a hacer esta clase de asfixia, ya es una clase un poco larga, la vamos a tratar de hacer bastante resumida, pero la situación es que si no entienden algo, me dicen, doctor, no entendí, con mucho gusto se lo vuelvo a explicar. Miren, les he mandado a su delegado, le mandé la presentación, y la presentación tiene algunas, está MPTX, o sea, lo pueden escuchar, pero de todas maneras se la vamos a dictar. Vamos a hablar algo sobre generalidades, vamos a hablar algo sobre el problema de la clasificación de las asfixias, cuáles son los signos generales de asfixias, qué diagnósticos diferenciales tenemos que tener en cuenta para etiquetarlas dentro de un grupo de las clasificaciones que vamos a ver, cómo debemos abordar la investigación médico-legal en las asfixias, ¿se escuchan bien? ¿Escuchan? Sí. ¿Y cuáles son los hallazgos de necrosis que vamos a tener en cada una de estas? Miren, primero hay que tener en cuenta la respiración, cuando nosotros queremos evaluar la asfixia, queremos, si vamos a una escena, vamos a ver si en esta escena había una composición adecuada del aire, por ejemplo, en algunas zonas hemos tenido personas que están dentro de un garaje, el carro está prendido, todo está cerrado, inhalan monóxido de carbono, y bueno, amanecen fallecidas. La otra posibilidad es cómo están esos glóbulos rojos, están transportando normalmente la sangre, hay la suficiente cantidad adecuada de glóbulos rojos, y lo otro es, llegan hasta los alveolos, y si llegan hasta los alveolos ese aire, si llega el aire hasta los alveolos, no hay nada que obstruya ese flujo de aire, puede, por ejemplo, haber una compresión de la tráquea, o si bien es cierto, los glóbulos rojos pueden estar fluyendo, pero no llegan hacia el cerebro porque hay una compresión de los vasos, como las carótidas o las arterias vertebrales, que impiden que esos glóbulos rojos transiten y lleven el oxígeno. O sea, el glóbulo rojo lo capta muy bien, pero no lo puede llevar a los sitios, a los órganos nobles. Ahora, si llegaron hasta los alveolos, viene la otra situación. Hay una membrana alveolo capilar en buenas condiciones que permite esta ventilación perfusión. Bueno, entonces, ¿qué queremos? Tenemos que tener vías aéreas permeables, pero el otro problema es, aún teniendo vías aéreas permeables, aún teniendo todo esto, llega hacia el músculo y el músculo no lo puede utilizar porque hay un problema, como sucede en lo que vemos en la intoxicación por cianuro, donde hay un problema en la cadena del citocromo. Entonces, la asfixia, ¿cómo se define? Como esto era anteriormente, este es un de los vocablos estos griegos, ah, es fisa, sin falta, sin palpitar, sin latidos, etc. Y eso se extrapolaba hacia ese movimiento cardíaco, pero eso se extrapolaba a los movimientos respiratorios. Lo que se están viendo ahí son esquemas más o menos de lo que les decía yo. Debe haber un flujo libre, debe haber una buena membrana alveolo capilar, la sangre tiene que estar, hay suficientes glóbulos rojos en la sangre para que lleve, y ha captado el oxígeno, sobre todo la sangre. Hay buena calidad de aire, en sitios cerrados pueden haber asfixias por confinamiento. Y llegado a los tejidos, los tejidos tienen que tener la capacidad para que esas mitocondrias conviertan ese oxígeno, puedan usar ese oxígeno como una usina de energía para que se pueda llevar a lo que la célula necesita, enlace de energía como el ATP. Y hablamos pues del ciclo, del ciclo de Krebs, el ciclo aeróbico. Entonces, ¿cuáles son los signos de las asfixias? Las generalidades, para la casañera, la ausencia de pulso, no había pulso cardíaco. Para Bonet, la falta de movimiento del cuerpo, en particular aquellos que se relacionan con la respiración, músculos respiratorios, inhalación, expiración, expansión de la caja toráxica. Pero lo que define mejor la asfixia son situaciones donde, diversas situaciones donde un cuerpo recibe o muy poco oxígeno no recibe nada de oxígeno. Si está la primera una hipoxia, que si se mantiene puede llevar a una necrosis de los tejidos, de los órganos nobles. Entonces, los signos externos, cianosis, una piel azul, hongo de espuma, este hongo que los cilios que tiene, este epitelio cilíndrico, cedo estratificado, cilíndrico ciliado, el epitelio respiratorio va a bater el moco con el agua que después de fallecida la persona sale de las células y van a producir este hongo de espuma. Lo otro que vamos a ver es esquimos externos, vamos a ver una cianosis facial en la cara, cervical en el cuello y toráxica superior. Esos son signos generales de asfixia. Los hongos de espuma se observan tanto en estos problemas o en otros en los cuales también hay mayor, hay un aumento en la secreción de, en el aumento de las secreciones, por ejemplo, en la intoxicación por órganos fosforados. También se puede utilizar en los carbamatos, pero no es un hongo de espuma claro, sino a veces es un poco hemorrágico. Entonces, vamos a buscar también estas esquimas externas o petequias. Y también puede haber hongo de espuma en algunos problemas como los traumatismos carnoencefálicos, y el acúmulo de secreciones por algún aumento en la estimulación de las secreciones bronquiales. Los signos internos vamos a ver en el lado superior, en ese esquema, en el cerebro, ustedes ven unas circunvoluciones aplanadas, unos surcos superficiales y una congestión. Congestión, todo esto está medio rojizo a nivel de los vasos, una congestión pulmonar, un edema pulmonar. Entonces, hay también edema pulmonar a nivel, perdón, hay edema también a nivel pulmonar, hay edema encefálico. A nivel cardíaco pueden haber estas petequias pequeñas, que son las manchas de tardío, o unas mucho más grandes de tipo violáceo, que son las manchas de paltauf. Y cuando uno corta un hígado, va a haber un hígado totalmente congestivo, que escurre una sangre fluida, una coloración rojiza, ese es el hígado asfíptico. A nivel esplénico puede haber macro y microhemorragias. A nivel hemático hay una sangre totalmente fluida, es una sangre de menor viscosidad, o sea, parece que escurrieras agua cuando uno hace el corte, y es muy, muy fluida. Y a nivel tiroideo, el 70% pueden estar normales, y otros, los estudios sobre esto eran que las hormonas tiroideas disminuían, pero en cuerpos que se hacen inmediatamente en las necropsias. Si uno pasa mucho tiempo, todo esto ya no se va a poder encontrar. Entonces, miren, la clasificación de los asfixias siempre nos ha traído problemas, trató de haber un consenso sobre eso, pero definitivamente hay muchos diferentes tipos de clasificación de las asfixias. Los latinoamericanos tenemos SUTMA, los americanos hicieron esta clasificación de las asfixias que lanzaron en el 2011, donde la estrangulación, la ponen estrangulación a lazo, ahorcamiento, o sea, ponen el ahorcamiento dentro de la estrangulación. Y es algo que cuando uno dice estrangulación, uno dice fuerza externa, bueno, el mecanismo puede ser el mismo, pero definitivamente caemos ahí en una contradicción y después lo primero que dice, o fue una estrangulación o un ahorcamiento, porque una estrangulación, el 98% son homicidas, ¿no? O sea, son homicidas y un 2% recién son de origen suicida o accidental, que son muy difíciles. Entonces, y las asfixias mecánicas ponen ahí a la asfixia posicional y a la asfixia traumática, también a la asfixia por sumersión. Y en la asfixia ponen asfixia, obstrucción de vías aéreas superiores y confinamiento. Y ahí vamos a ver algunas distinciones que ellos hacen sobre esto, ¿no? Entonces, la asfixia viene de un latín subdebajo, garguero, ahogar o estrangular, criterio de muerte violenta por interrupción de la circulación aérea, y donde a veces, por ejemplo, lo que se coloca son algunos objetos que van a obstruir las vías aéreas. Entonces, la obstrucción de las vías aéreas. Pero ahí hay alguna definición, entonces, ¿cuál es sofocación y qué cosa es atragantamiento? El atragantamiento es cuando uno encuentra la obstrucción de la vía aérea por debajo del epiglotis. Y la sofocación es la obstrucción de la vía aérea por encima del epiglotis. Puede ser una persona, por ejemplo, que coge una cinta, amarran las manos, como suelen hacer algún tipo de perfiles criminales que hay en algunos narcotraficantes, como que amarran las manos y después les ponen estas cintas alrededor de toda la nariz y toda la voz que lo dejen que se asfixien. Hay también una asfixia por arrastramiento de oxígeno, atmósfera viciada, asociación a privación de oxígeno en lugares muy, muy, muy pequeños, donde hay poca concentración de oxígeno, las personas quedan atrapadas y al quedar atrapadas hay mucho más CO2, pierden la conciencia y pueden asfixiarse. Otra de las cosas es cuando se desplaza el oxígeno por otros gases, como por ejemplo el nitrógeno, que es un gas que va a difundir mucho más rápido y eso es inhalado y desplaza el oxígeno y por lo tanto se produce la asfixia. Hay otro tipo de asfixia por oclusión de los orificios respiratorios, claro, utilizan para eso toallas, sábanas, capuchas, cualquier cosa que pueda obstruir el paso del aire y que no sea permeable al aire. Y yo no sé, pero usando ahora las mascarillas y a ver ustedes, y no sé si alguno de ustedes va al gimnasio y eso es lo que me pasó a mí, estaba yendo al gimnasio, usas mucho tiempo la mascarilla y terminas mareando, te terminas odiando hacer ejercicio porque te sientes un poco mal. Lo propio sucede cuando tú estás con poco flujo, con poca cantidad de oxígeno en estos espacios muy reducidos, pero si te mantienes así, definitivamente vas a tener problemas, pierdes la conciencia, sigues respirándose o todo, no hay la cantidad de oxígeno suficiente ni la presión de oxígeno suficiente y te asfixia. La muerte autoerótica, esto se debía ver porque, por ejemplo, si se estimula algunos nervios, sobre todo cuando se produce este tipo de, estimulándose el parasimpático, y entonces se produce una, eso se llama la asfixio, asfixio, asfixiofilia, ¿no? Entonces sienten un placer sexual, erótico, al sentir presión sobre el cuello, porque se estimulan algunos nervios, y esos nervios, incluso hay todo este aparato que ha puesto este señor para sentir ese placer, pero en una de esas se les va la, se les escapa esta presión, pierden la conciencia, se continúa el aparato apretando el cuello, porque se apretan el cuello, a veces hacen una especie de poleas, apretan el cuello, y entonces pueden morir, muerte autoerótica. Lo que uno encuentra en la escena es siempre revistas pornográficas, videos pornográficos, o algunas alteraciones sexuales de este tipo de personas, algunos bisexuales, etcétera, u otras personas que sí que han estado en sus antecedentes, hay problemas de algunas situaciones, parecidas a estas, hasta que en una de esas terminan asfixiándose. La teología médico-legal, por lo general es accidental, criminal o suicida, pero en niños, por ejemplo, puede ser accidental, sobre todo aquellos niños que todavía son muy pequeños, que la madre se queda dormiendo con la mamá sobre la cara. Otra vez puede ser accidental, por ejemplo, esta es una persona de la tercera edad, epiléptica, que vivía sola, y miren cómo esta presión que ha hecho sobre la cama, no tiene ninguna, otro convulsionó, cayó sobre la cama, la cama es totalmente blanda, atrapó todos los orificios nasales, la boca, y se produjo pues acá una sofocación, y con la consiguiente asfixia. La oclusión de los orificios respiratorios, ya hemos dicho, la homicida, la homicida es la más frecuente, la accidental, puede haber en recién nacidos, y la suicida es muy, muy, muy rara, la oclusión de orificios respiratorios, es muy rara. Realmente, sucede, algunos se ponen unas bolsas, para sentir este tipo de asfixia, se ponen unas bolsas, y se aprietan, en la muerte autoerótica, pero realmente, es muy rara este tipo de suicida. ¿Cuáles son los signos de autopsia más importantes de escena? Los signos más importantes están en la escena, y ahí uno puede hacer en la escena, la sospecha, porque tiene que lanzar la hipótesis, de un 60% de cuál es la teología médico-legal de la muerte, y esa teología va por ser, suicida, homicida, accidental, natural, y a veces indeterminada, porque no podemos, no podemos, determinar dentro de estos cuatro grupos, si cae el tipo de teología médico-legal. A veces encontramos rastro de cinta adhesiva en el rostro, estigmas zunguales alrededor de boca y nariz, y en la parte interna de los labios, sobre todo a nivel de las híngivas, lesiones sobre el borde incisal de dientes anteriores, por la presión que se hace sobre ellos, si es que había una compresión con algún objeto, también a veces tenemos lesiones nasales, el tabique nasal, y algunas escoriaciones a ese nivel, porque los músculos que están en el cuello, los músculos posteriores del cuello, tienen una gran fuerza, y la persona lucha por zafarse de este objeto que le está comprimiendo la cara, y entonces a ese nivel se producen equimosis, escoriaciones, y a veces hemorragias y fracturas. Las homicidas más frecuentes, recién nacidos menores de edad, ahí tenemos un problema, porque ahí hay ausencia de signos de violencia externa, a excepción de la nariz, que puede haber un poquito de cianosis cérvico-facial, intensa, congestión pulmonar, hay por ejemplo situaciones que tenemos muy poco que hacer, es una asfixia con todos los signos generales de asfixia. Ejemplo, un niño muy pequeño, en el cual colocan un papel de filtro mojado en la cara. Si uno no hace bien el levantamiento, si no hace bien el levantamiento, y el pesquisa no es acucioso, los signos que vamos a encontrar solamente son signos generales de asfixia. En adultos sí vamos a encontrar algunos signos que nos dicen, bueno, acá lo han reducido esta persona para poder sofocarlo, por ejemplo, pueden haber contusiones cranoescefálicos, lesiones diversas, diversos tipos de platones, lesiones de descoriaciones, lesiones contusas, heridas contusas, heridas por objeto contundente, obstrucciones de vías respiratorias producidas por un cuerpo extraño que pigue el flujo respiratorio, puede ser accidental en niños, sobre todo en aquellos niños que están en este proceso de aprendizaje, de descubrir su mundo y se llevan todo a la boca. Las homicidas son muy raras, los signos se pasan, por ejemplo, monedas, se pasan pilas de reloj, etcétera. Los signos de autosia son signos generales de asfixia y hay algo del cuerpo extraño, pero también puede producirse un atragantamiento accidental, estamos hablando de estos objetos que se quedan por debajo de la glotis y mucho más frecuente menores de edad, pero también algunos sujetos que no tienen dientes, que no matican bien, que comen rápidamente, que pueden pasar algún contenido alimenticio blando, o semi-blando que pueda quedarse atrapado a nivel de la glotis. Hemos tenido, por ejemplo, el caso de una señora que le obligaba a comerse los huevos de codorniz a su hijo y en uno de esos le obligaba tanto que se lo hizo tragar a la fuerza y se le quedó en la glotis, ¿no? Hemos sacado ahí también algunos pedazos de fragmentos, de presas de pollo, de carne, etcétera. Y esto sucede cuando también en ebrios o epilépticos se puede producir esta situación y en ebrios porque disminuye el reflejo del vómito y entonces ahí ven que el epiglótis que debe cerrar la glotis no la cierra, entonces el pasaje se va hacia la tráquea y produce pues este atragantamiento accidental. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ya habíamos hablado algo sobre la atmósfera viciada, que es el atrapamiento en lugares cerrados, entonces muchos, a veces mineros que se quedan atrapados, entonces, o también por algún otro tipo de gases que causa desplazamiento del oxígeno y por lo tanto, si no hay oxígeno no se puede usar o porque el oxígeno es desplazado, viene ese problema, ¿no? Se tuvo casos, por ejemplo, en el cual haciendo un oleoducto se lograba, se iba a ingresar gas, entonces al ingresar gas podía explotar con el oxígeno, desplazaban el oxígeno con el nitrógeno, pero había personas que estaban trabajando todavía dentro de este oleoducto, que venía el gas y entonces esas personas fallecieron, porque el nitrógeno difunde mucho más rápido que el oxígeno, entonces el oxígeno es desplazado y se produce la asfixia. El confinamiento debido a espacios cerrados sin ventilación, más comúnmente es accidental, como les decía, también producen obreros atrapados en derrumbes, en minas, homicidio en recién nacidos, colocación de bolsas plásticas en cabeza, puede ser un tipo de confinamiento. Los hallazgos que encontramos son signos generales de asfixia. La estudio acucioso de la escena y la investigación podría dar luces sobre el problema. Hay otro tipo de asfixias en los cuales hay sepultamiento y el aire va a ser reemplazado por otro medio que puede ser la tierra, u otros, por ejemplo en granero, pueden ser canos tipo maíz o tipo más pequeñas, las menestras. La teología más frecuente es accidental. En los signos de asfixia lo que vamos a tener es signos de asfixia generales, pero en la superficie de la ciudad, si hay un enterramiento o superlucamiento por arena o tierra, vamos a encontrar material pulverulento y este se va a encontrar no solamente ahí, sino se aspira. Entonces vamos a encontrar en la boca, en la nariz, en las vías respiratorias y a veces si nosotros lo seguimos, lo podemos encontrar hasta en el estómago. Hay otro tipo de asfixia que nosotros necesitamos, la ampliación de la caja toráxica para que pueda crear esa presión negativa junto con el diafragma y pueda ingresar el aire. Cuando uno, por ejemplo, hay una compresión tóraco-dominal que es causada por inmovilización de la pared toráxica y el abdomen, eso va a aumentar. Si es que lo ponen a una persona boca abajo y le ponen un agente, le ponen peso encima de la pared, de la pared toráxica posterior, o sea, de la espalda, esto va a traer problemas. Con el tiempo, los músculos se comienzan a fatigar, se comienzan a fatigar. Entonces, va a ingresar con mucho más dificultad el aire, comienza a haber hipoxia y la persona puede fallecer. La etiología más frecuente puede ser accidental en estos tipos de personas que quedan atrapadas, por ejemplo, en estos tipos de puertas hidráulicas, en el trabajo, en estos tipos de coches que manejan y pueden quedar atrapadas contra alguna viga, contra algún parante, se produce este tipo de asfixio. Los signos de autopsia es una mascarilla de morestín, una cara bien morada, una cianosis bien marcada, tumefacta, la tumefacción llega a la cara, al cuello, a los hombros, porque impide el drenaje de la vena cava superior. Y queda la lesión patrón de donde fue aplastado en el tórax. Pero esto también se utilizó la compresión tóraco-dominal con la usaron mezclada en la franja de gasa junto con método de tortura, poniéndolo boca abajo y poniéndolo espeso encima. Entonces, el torturado siente la presión de que se está muriendo, que se está asfixiando. Es algo parecido al COVID, ¿no les parece? Es algo parecido al COVID. La persona está consciente, todavía soporta, comienza a hiperventilar, comienza a barrer CO2, oxígeno, luego ya no puede hacerlo, pero está consciente de que se está asfixiando, de que se está muriendo. Entonces, este tipo de asfixia con presión tóraco-dominal fue mezclada un poco con lo que pasó en esta tortura que le llamaban la posición del cerdo. Y hay otra accidental donde hay un aplastamiento. En este aplastamiento también puede haber compresión tóraco-dominal. Y eso sucedió, por ejemplo, en el Estadio Nacional como datos históricos, con ese negro bomba en el año 70, creo que fue. Y el aplastamiento por dispositivos mecánicos, esto que les decía yo, por puertas hidráulicas, etcétera, por estos equipos también que utilizan a veces para mover, que le llaman patos, que pueden quedar de alguna forma atrapados, los obreros que trabajan ahí y se pueden producir este tipo de asfixia por compresión tóraco-dominal. Esta es una asfixia homicida reportada en una escoprida forense. Compresión tóraco-dominal deliberada, la persona se quedó encima de la niña y causó, pues, luego de abusarla sexualmente y causó la muerte de la menor. Esto es lo que yo le llamaba la asfixia mecánica posicional, que sirve, pues, accidental, bastante difícil, homicida y excepcionalmente suicida. Lo que sí lo usaban eran como medios para torturar a las personas. Entonces, acá hay una restricción de los mecanismos respiratorios, evita un poco la flexación de esta caja toráxica y este tipo de posición aumenta un poco más la ansiedad, la tensión de la persona por querer respirar. Hay otro tipo, este es la posición del cerdo, este tipo, por ejemplo, en estas situaciones había varios trabajos, un trabajo de Chang y colaboradores que hace un año y otro trabajo de Williams, el trabajo de Chang y colaboradores decía que esta posición del cerdo y poniéndole peso encima era bastante difícil, pero lo que sí es cierto es que hace poco vimos a una persona que falleció en Estados Unidos donde hubo toda una revuelta tratando de ver como esta persona el policía le ponía una rodilla sobre la cara la persona se encontraba boca abajo y comienza a respirar con dificultad y luego fallece. Lo que pasa es que muchos de estos sujetos están bajo la influencia de drogas, muchos de estos sujetos están bajo el estrés físico, están bajo el estrés psicológico, muchos de estos sujetos saben que si van a ir a la cárcel y encima la droga, las cotecolaminas que hacen que la recaptación de dronadrenalina no se dé a nivel sináptico y que siga estimulando la neurona post-sináptica hace de que el corazón tenga una mayor frecuencia, una mayor fuerza de contracción y por lo tanto va a necesitar mayor oxígeno, pero si estas personas se mantienen así en este tipo de restricción y con la ansiedad y todo puede venir a rimas cardíacas hasta paro cardiorrespiratorio. Lo que les mostraba acá es una sección de cuello como para recordar cuando hacíamos anatomía tiempos tan lindos que ustedes están dejando porque lo mejor que uno tiene de todo de pasar medicina creo es estudiar medicina y encontrarse con los compañeros años, no lo vemos, algunos están marchando pero ahí seguimos pero definitivamente siempre vamos a acordar de anatomía nos vamos a acordar de anatomía siempre. Entonces acá vemos la tráquea, vemos las carótidas, vemos la cava y por acá el vago. Esta tráquea, el problema si se colapsa nos deja de pasar aire estas dos carótidas que dan como el 70-75% de toda la irrigación cerebral y este vago que tiene pues algún tipo de que es totalmente cuestionado dentro de la fisiopatología por decir la estimulación del vago puede causarnos un paro pero realmente el síndrome vagal no ha sido demostrado hasta ahora ni con estudios de proteína amiloide beta que es la marcadora para el daño para el daño a nivel a nivel nervioso. Entonces miren acá colapso de la tráquea colapso de la arteria colapso de la vena estimulación del vago van a entrar dentro de esa fisiopatología que nosotros vamos a vamos a revisar rápidamente cuando nosotros hablamos de estrangulación y ahorcamiento y ahí vamos a ver nosotros de que los que más sufren las células más láviles que se encuentran en las células de Purkinje en el cerebelo las células del Asta de Amón las células gigantopiramidales de BES de estas seis capas moléculas de estas seis capas que tiene el cerebro estas son las que son más láviles entonces esas son las que primero van a morir y cuando se hacen los estudios se dan cuenta de que el cerebro tiene muy poca resistencia a la hipoxia y mucho menos a la hipoxia de la glucosa y ustedes saben que la necrosis esta necrosis por liquefacción que se da en el cerebro está dado por falta de hipoxia y por falta de glucosa y qué pasa si le faltan las dos el daño celular de la neurona rápidamente ocurre entonces ahí si colapsamos estos dos vasos los dos vasos de las arterias que están solamente cubiertos por el homoyoideo que ustedes ven acá este que está cruzando acá el homoyoideo y por fuera por el esternocleidomastroideo que es el músculo más grande del cuello en la parte anterior y lateral estos están cubiertos toda esta vaina del paquete básculo nervioso del cuello entonces si nosotros llegamos a colapsar estos vasos vamos a privar de oxígeno a una gran parte porque estas arterias que están ingresando por atrás que son las arterias vertebrales que son las arterias vertebrales solamente nos van a dar el 25 al 30% de todo riesgo cerebral entonces cuando nosotros colapsamos esos vasos estamos haciendo daño o sea eso no quiere eso nosotros si nosotros podemos hacer en una persona que ha pasado más de un minuto reanimación cardiopulmonar y que ha estado colapsada sus arterias caróticas es muy probable que ya no vuelva jamás a la vida porque ya hay daño cortical hay daño de cerebración daño de corticación y entonces ya hay una muerte cerebral instalada entonces ese es el problema de cuando se hacen las compresiones a nivel del cuello por los policías o por los agentes de orden no solamente los policías y también en prácticas militares que las personas puedan fallecer o sea el policía no tenía intención probablemente quería calmar al sujeto el sujeto estaba muy excitado el sujeto estaba peleando y dice este tipo de maniobras puede causar la muerte y hablamos del ahorcamiento lo que ven ahí es una soga que está pendiente de un lugar entonces yo necesito una soga necesito un sujeto perdón un elemento que me comprime el cuello y con el peso de mi propio cuello yo voy a comprimir esas estructuras cervicales y voy a causar el colapso de esas arterias el colapso de esas venas la estimulación del nervio y el colapso de la tráquea todo eso me va a llevar a un déficit de oxígeno entonces cuando uno siempre se da cuenta y dice desde el punto de vista de la biofísica qué cosa es una lesión uno se le viene a la mente el flujo es la transferencia de energía o un flujo del cese de energía y en este caso es el flujo del cese de energía porque esa energía está representada por el oxígeno que va a ser como la gasolina para el motor del carro de ustedes por ejemplo así si no le dan si no le ponen gasolina no va a funcionar acá es peor si ustedes está funcionando pero si no le dan oxígeno se para y nunca más va a volver a funcionar entonces tenemos ahí un punto donde debe pender este objeto constrictor tenemos el peso del sujeto y en el cuello entonces lo que tenemos es siempre vamos a tener una lesión patrón ahí que siempre está por encima porque está con su propio peso pero desen cuenta que puede ser un ahorcamiento en el cual el sujeto esté totalmente pendiendo como puede ser semi suspendido como puede ser totalmente suspendido no necesita estar lejos de la superficie del piso para poder ahorcarse basta de que pueda tener por ejemplo las arterias caróticas no necesitan mucho peso para que se puedan colapsar entonces la etiología médico-legal del ahorcamiento puede ser suicida que la más frecuente pero dense en cuenta por ejemplo el hecho de que encuentren a una persona ahorcando pendiendo de una sola y hacia un punto eso no quiere decir que la persona se suicidó entonces habría que ver la escena si hay notas suicidas habría que estudiar un poco el entorno de esa persona si tomaba algunos medicamentos depresivos antipsicóticos etcétera si no ha tenido un estrés postraumático se murió la familia se le fue la esposa perdió sus negocios etcétera entonces hay que buscar cuáles han sido si hay riesgo de alcoholismo si hay riesgo de drogas que podrían aumentar el riesgo de suicidio porque podría ser que no tenga nada ningún riesgo para suicidio por eso se recomienda la necrosis psicológica y resulta de que esta persona tenía altas dosis de alcohol altas dosis de droga que le imposibilitaba por sí mismo hacerte sus nudos y colgarse etcétera entonces primero lo drogaron y después lo colgaron y no tiene ninguna lesión puede ser homicida pero es la mínima cantidad no es común pero hay que hay que investigar la circunstancia de la muerte que nos puede dar más luces hacia la teología hacia la teología médico-legal puede ser accidental puede ser autorótica de la misma puede ser jurídica cada vez eso ha disminuido porque eso se daba pues cuando la pena de muerte en algunos países por ejemplo Joséín lo ahorcaron según la localización del nudo puede ser típico si está en la parte posterior puede ser atípico puede según la suspensión puede ser completa o incompleta según la marca de la cuerda puede ser profunda o sea deja un surcopro duro profundo apergaminado blando y miren siempre deja acá por ejemplo miren esta soda nueva la compró era un chico que estudiaba en la universidad recién joven se enamoró de alguien siempre hay una fémina detrás de esto creo no creo no siempre puede ser un hombre también pero la verdad es que este compró su soga nueva y sí también y cómo le deja la impronta acá la impronta del nudo le está dejando entonces siempre tenemos que buscar esa correspondencia entre lo que está lo que han colocado ahí y lo que las marcas las lesiones que nos están dejando porque si por ejemplo nos dicen estuve en una carceleta y en esa carceleta se ahorcó con la sábana y no había otro tipo de lesiones bueno que no deja la sábana que no deja la sábana porque no deja casi nada entonces ahí habría que comenzar a sospechar y ser mucho más acusioso miren acá acá están viendo cómo le deja ahí la impronta que deja la huella y correspondencia entre el objeto constrictor y la lesión patrón el mecanismo que por ahí circulatorio y respiratorio comprensión de vasos desplazamiento de la lengua hacia atrás y visión vagal totalmente discutida porque no se ha logrado probar pero miren este surco de acá y miren las lesiones que hay y ahí comienza el problema este surco no es un surco ascendente este es un surco transversal hay lesiones ahí escoriativas de aspecto unguial la que está debajo del mentón entonces ahí uno comienza a sospechar de otra situación estrangulación ¿cuáles son los signos de autopsia en un ahorcamiento? ahora definitivamente ¿qué nos hace diferencia para no pasar antes en esa chica que estaba ahí? eso es habría que buscar más la escena y mirar cómo el cuerpo fue encontrado en qué posición fue encontrado por eso es importante el levantamiento de cadáver esto es lo que encontramos generalmente si el nudo es corredizo el signo es completo porque algunos libros le dicen que el surco puede ser completo generalmente es incompleto pero si el surco es corredizo puede ser completo puede ser característica del surco oblicuo ascendente incompleto por encima de la tiroides ha pergaminado porque se queda colgado bordes congestivos y suele reproducir como vimos el patrón del elemento conflictor lo que vamos a ver si la comprensión es simétrica pero casi nunca lo es un rostro pálido siempre hay compulsiones y nunca vemos eso de rostro pálido no lo he visto hasta ahora y la comprensión asimétrica esto es lo que siempre vemos un rostro cianótico y suele encontrarse saliva en la comisura inferior o lego aportuida desecada libidenses en pantalón porque toda la sangre se va por gravedad hacia la parte más inferior semierección hay semierección en los en los en los genitales externos masculinos hay semierección y a veces hay un poquito de salida de semen ¿qué signos podemos encontrar a nivel anatomopatológico? el signo de musat si nosotros mandamos la carótida y el elemento constrictor ha sido muy fino por ejemplo que les digo un alambre va a haber desprendimiento de la capa íntima ustedes se acuerdan de la arteria la arteria tiene una capa íntima una capa media etcétera una adventicia entonces la capa íntima es la que se va a desprender pero también hay otro signo de desprendimiento de signo también que es el de Tim Martín que es el de la carótida primitiva de la carótida primitiva el desprendimiento de la adventicia ya no de la íntima sino de la adventicia el signo del éter que es el desprendimiento vamos a ponerlo hacia atrás no pasé he pasado varias el signo de Doto que es el desprendimiento de la vaina dimelina del 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 nervio vago el signo del éter de la íntima de las carótidas externa y externa el signo de Cien que es el agarro de la túnica de las venas yugulares y acá vemos también otro signo que a veces no lo encontramos muy frecuente pero si lo vemos de vez en cuando es la fractura del hueso yoides del hueso yoides los signos internos de la autopsia si nosotros miren hacemos una necropsia por plano vamos a ver en el cuello hacemos una autopsia del cuello por plano vamos a ver hemorragias en los músculos externo-cleidomastroideo en el tiro-yoideo y en el externo-cleidomastroideo puede haber fracturas de hueso yoides y cartílago tiroides las fracturas son raras las fracturas de la segunda y tercera vértebra cervical casi no se encuentran se encontraban cuando el sujeto por la aceleración de la gravedad se producía una mayor fuerza se producía una y entonces se producían estas fracturas pero casi eso ya no se ve hemorragias oculares y traqueales también podemos tener equimos y retrofaringia congestión encefálica por encima del surco cuando hay pueden haber roturas de cuerdas vocales este es el signo de doto que ya dijimos rotura de la vaina de mielina del neumogástrico del signo de doto del décimo par y acá miren a ver totalmente transversa con algunas escoriaciones que la persona luchó esta es una estrangulación es una estrangulación y acá vamos a ver estrangulación asfixia causada por el colapso de los vasos sanguíneos y la vía aérea del cuello también tiene el mismo mecanismo por compresión externa sus surcos son horizontales surco completo totalmente completo y transversal con algunas otras lesiones más la mayormente son homicidas suicidas posiblemente en variedad talazo se queda atrapado algo y que tenía en el cuello una chalina por ejemplo hay una hay una una cantante que la ponen ahí como ejemplo en los libros de de medicina legal Isadora Duncan que se se entrampó con su propia chalina y con su motocar no sé y bueno lo jaló y se estranguló también pueden haber accidentales como el uso de técnicas de contención cervical como le decía el famoso cogoteo acá lo que se va a ocurrir son los vasos del cuello te voy a ver también una oclusión de laringe y tráquea en esta contención braquial antebraquial o contención antebraquial una contención antebraquial o con un objeto rígido sobre la tráquea va a colapsar la tráquea o puede ser lateral por el brazo y el antebrazo como el cogoteo y entonces va a producir colapso de las arterias caróticas lo que se ve es bastante bastante lesiones en el cuello el lazo se utiliza pues un objeto constrictor y hay una fuerza exterior puede haber una estrangulación manual donde pueden quedar los estigmas acá como en este lado los estigmas los estigmas zumbiales o digitiformes de los dedos por presión sobre la superficie del cuello también se considera la comprensión braquial antebraquial y esto es algo que yo les decía que nos queda en duda que la división vagal pueda causar la muerte por la estimulación de cienos calotidios no se considera frecuente y las víctimas que las han achacado esos son generalmente ancianos que tienen arterioscidrosis y las antecedentes de susceptibilidad de estimulación de cienos calotidios no se conoce los estigmas jugales en el cuello descartan la muerte si usted tiene luchas etcétera y estigmas jugales en el cuello descartan la muerte por estimulación de cienos calotidios los hallazgos deben estar limitados al área de localización de los cienos calotidios y debe haber ausencia de pentequias en reacción facial y conjuntivar lo que se ha probado es que estimular cienos calotidios en sujetos normales solamente produce ligera disminución de presión arterial y moderada para adicarte por lo cual algunos actores no aceptan de que la inhibición vagal sea una de las causas y miren acá vemos en el lado izquierdo y al lado izquierdo estamos viendo una niña que la están para hacer el ejemplo una niña que le están haciendo una contención braquial ante braquial disminuye el flujo entonces la persona se calma porque se da cuenta que la están asociando y el control ante braquial la fuerza va contra la traquea son técnicas de defensa personal que pueden ser peligrosas y acá también vemos otra miren compresión braquial ante braquial de una persona que fue seis personas tuvieron que entre serenazgos y policía tuvieron que darse cita para poder porque había hecho un tipo de delirio excitación el sujeto estaba muy bizarro estaba a pelear a todo el mundo le hacen una compresión braquial ante braquial y acá se ve la hemorragia de un lado y la hemorragia del otro lado hemorragia acá hemorragia acá compresión braquial ante braquial colapso de las de los de los de las arterias carotibias y miren acá las equimosis que hay ahora lógicamente que la necrosis después es muy importante miren esta necrosis si ustedes ven acá acá se está viendo la línea esta línea argéntica que se ve por una por una disminución por una compresión del objeto constrictor y que va a haber un aplanamiento de esta parte de la epidermis y la dermis entonces se nota esta línea argéntica y abajo miren todavía estamos viendo el platisma y ahí hemos visto hemos levantado y hemos visto la línea argéntica cuando levantamos plano por plano lo estamos haciendo así porque acá ustedes ven que esta es una fascia la fase superficial está mucho más adelante pero en esta fase media vamos a ver estos músculos envueltos por lo que es el epimicio entonces pues por ahí por donde basan los vasos si uno va a encontrar equimos y los va a encontrar ahí la lejía por donde se libera se libera por los sitios donde menor menor resistencia se opone y uno de esos sitios es donde hay menor cohesión de moléculas es el las vainas que envuelven a los músculos que le conocemos con fascias y que en histología le decimos epimicio luego por ahí van a viajar los los vasos y nervios para irrigar e inervar a estas fibras musculares entonces miren este es una este es una este es hecho en casa en morgue central y esta es una disección de cuello como se debería hacer y después hay que sacar hay que mirar la parte posterior retrofaringe lo que estamos viendo de la tráquea acá ya estamos viendo acá la tiroides la tráquea todavía tenemos algunos músculos hemos levantado por acá el externo pleidomastoideo hemos levantado acá el homoyoideo entonces levantamos músculos por músculo para buscar lesiones que hay de comprensión y acá esta es una más burda pero acá están viendo el vago acá está viendo también esta línea argéntica acá tenemos el yoides acá vemos la congestión y un poquito de hemorragia subaranoidea de una necrosecha ¿cuánta fuerza yo necesito para colapsar las arterias caróticas muy poco de 2.5 a 10 kilogramos la tráquea 15 kilogramos y las arterias vertebrales de 8.2 a 30 kilogramos o sea no se necesita mucha fuerza para tener este tipo de problemas miren y estas son las zonas donde la zona 2 es una zona poco peligrosa pero la zona 1 es bastante peligrosa para el colapso de estos vasos este es un estudio de Tiltwater es un estudio que se hizo en el voluntario de la prisión de Tiltwater en Minnesota Estados Unidos y que se puso un collarín cervical infable que comprimía los vasos cervicales para ver qué pasaba en esto y se dieron cuenta de que la pérdida de conciencia era más o menos alrededor de los 7 a 13 segundos que las convulsiones comenzaban a darse de los 14 a de los 11 a los 17 segundos que la rigidez de liberación comenzaba más o menos de los desde los 24 hasta los 14 segundos y etcétera y que la rigidez de decorticación más o menos estaba entre los 53 segundos y bueno de ahí para allá a los 53 segundos de la rigidez de decorticación ya no había nada que hacer porque se estaba pues marcando la muerte cerebroencefálica o sea al minuto aproximado ya no hay vuelta atrás y uno mantiene colapsadas las arterias pero que miren cuál es la situación ustedes dirán oiga doctor y cómo puede ser que un país como Estados Unidos haya una situación en la cual haya estas personas sometidas a este tipo de problema de rigidez de deceleración rigidez de decorticación pérdida de tono muscular o sea mataron acá a todas estas personas no no mataron a todas estas personas cuando comenzaron a tener problemas de pérdida de conciencia se suspendió el trabajo ahí se suspendió claro que lógicamente esta es una situación que se hizo hace muchos años y que linda con la ética los derechos humanos porque por más presos que estén pues no lo vas a someter a que pierdan la conciencia alguna de esas se puede hacer problemas mayores lo cierto es que se comenzaron a hacer trabajos muy tricéntricos y se comenzaron a ver dónde se filmaron sus suicidios o su muerte por ahorcamiento y de ahí se sacaron esas conclusiones de acuerdo a los signos de decerebración y de decorticación y a los movimientos musculares y los signos de autosia que vamos a encontrar un circo de estrangulación a la altura o por debajo del cartílago tiroides completamente horizontal por lo generalmente estrangulación a mano podemos encontrar estigmas zumbiales un rostro cianótico y un tumefacto lesiones de defensa en la víctima y lesiones en el primario los signos de autosia signos de hemorragias en planos musculares podemos también tener fracturas de hueso yoides pero no es frecuente y las lesiones vasculares son muy raras acá hay una hay una que les digo una diferenciación que he hecho entre lo que es ahorcadura y un poco de estrangulación las dos pueden ser alazo la ahorcadura la fuerza con que se se produce y se produce la constricción es paralela la otra es perpendicular recuerden que una es oblicua la fuerza constrictiva una va a ser entonces paralela y la otra perpendicular la fuerza en la ahorcadura es mayor porque es el peso del propio la propia persona en la estrangulación no se requiere mucha fuerza los mecanismos en la ahorcadura y la estrangulación son los mismos la lesión estípica es el surco la dirección cervical del trazo en una es oblicua en otra horizontal la relación con el cartílago y tiroides generalmente es una supra tiroidea y otra es por debajo de la tiroides o sobre la tiroides el surco puede ser incompleto en la ahorcadura en la estrangulación es por lo general por lo general completo no siempre completo pero por lo general completo el signo de pared presente que es el apergaminamiento generalmente en la estrangulación no hay apergaminamiento la cianosis de la cara en la ahorcadura bueno generalmente están cianóticos en ambos lesiones de rostros y cara en la estrangulación hay muchas más lesiones lesiones de defensa y lesiones que han probado que el sujeto ha tenido que ser reducido para que se produzca la estrangulación ahora lo que uno tiene que tener en cuenta es la congruencia que puede haber entre el incidente en lo que dicen los testigos y en el trauma físico que me dice que me dice el cuerpo entonces la autopsia primero para entender esto no debe ser realizada sin información acerca de la circunstancia de la muerte sino que con paro los peritos deben tener información precisa sobre todas las investigaciones iniciales el perito debe tener conocimiento de apropiado la cadena de mando porque si por ejemplo estamos haciendo una muerte bajo custodia en los cuales los policías han tenido que participar debería ser lógico que ellos se abstengan de participar pero en ciudades pequeñas ellos mismos investigan y el perito lo que tiene que hacer es debe integrar los hallazgos que encontró en la necrosia los hallazgos anatomopatológicos anatómicos macroscópicos y microscópicos documentarlos documentar el evento y comparar si guardan relación o no con todas las investigaciones iniciales y las manifestaciones de los testigos ahora vamos a hablar de asfixia por sumersión realmente no me gusta mucho hablar de asfixia por sumersión sino de cuerpos recuperados del agua porque aquí se lanzan varias hipótesis lo primero es que esta sumersión es un reemplazo de líquido en este todo tracto de la vía aérea va a reemplazar el aire va a reemplazar el oxígeno por líquido tienen por ejemplo acá una mano de la bandera porque estuvo y se macera un poco la palma se macera de las manos también la palma de los pies pero puede ser de que este sujeto sea que está acá flotando muy bonito puede ser de que este sujeto primero lo haya matado después lo tiraron entonces no toda persona que se mira en un río puede ser una asfixia por sumersión o puede ser que se metió a nadar pero le dio un infarto y ahí quedó o puede ser que por la caída que tuvo chocó contra una piedra y bueno no pudo salir o puede ser que haya estado bajo el efecto de drogas y ya no pudo salir porque bueno no coordenaba bien los movimientos entonces el solo hecho de encontrar a una persona en agua no nos debe no nos habla de sumersión lo que teníamos que hablar son cuerpos recuperados del agua entonces ahí teníamos que plantear no es realmente una muerte por sumersión o no o puede ser un ahogamiento una muerte por sumersión pero que tuvo una causa concomitante de base y la persona previamente muerta fue arrojada al mar o fue arrojada al río o fue arrojada a una fuente de agua también hay que descargar una descarga súbita del sistema nervioso autómono que podría traer un colapso a nivel de la grótis y que está descrita pero que nunca yo nunca lo he visto la hipotermia es otra posibilidad ¿por qué no pudo sobrevivir? ¿por qué no pudo salir del agua? tenía tóxicos estaba con efectos tóxicos drogas alcohol y hay que estimar también el tiempo de permanencia en el agua la etiología médico-legal accidental es la mayor incidencia en menores de 5 años y entre los 15 a 24 años la suicida la incidencia es mucho menor muchas de estas están asociadas al verano a las chelitas a las drogas y al ingresar al mar ya no pueden salir las homicidas son muy poco frecuentes variedades de asfixia por sumerción pueden haber completas todo el cuerpo se encuentra sumergido en medio líquido incompleta por ejemplo hay una persona epiléptica que va a una fuente de agua y solo la boca y la nariz se encuentran a nivel líquido la etiología más frecuente es la accidental las fases clínicas que hay es una fase de sorpresa inspiraciones de líquido primero hay una amnia y después hay una expira líquido pero después hay una fase resistencia breve de amnia y después hay inspiraciones enérgicas que hacen que viese el agua luego hay fase agónica que es la convulsión eso los manotazos de ahogado viene la pérdida de conciencia y ahí la fase terminada la fisiopatología en el agua dulce que pasa hay desplazamiento del líquido hacia la sangre o sea el líquido del líquido hacia sangre o sea el líquido ingresa sangre y lo que produce es una hemodilusión y esa hemodilusión lo que produce es un aumento del volumen e hiperbolemia y también una hemólisis e hiperpotasemia el aumento del potasio ustedes saben que altera la bomba sodio potasio ATP y lo que produce tachicardia fibrilación ventricular y muerte por favor me esperan un minuto si un minuto me esperan un minuto doctor Pantoja dígame doctor y ahorita se lo paso ahorita disculpenme un ratito ahorita se lo paso aló chicos alguna pregunta hola 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 aló aló por ahora no creo doctor doctor un ratito voy a pasar el link al doctor al doctor Pantoja porque no puede entrar ya deme un minuto ya ahorita va a entrar el doctor por favor deme un minuto doctor deme un minuto disculpen chicos disculpen un ratito ya por favor estamos en un curso internacional estaba de organizador y me olvidaba de pasar el link disculpe no se preocupe gracias 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 yo 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 me yo ya chicos seguimos entonces miren en la fisiopatología del agua salada desplazamiento del líquido hacia los pulmones del líquido hacia los pulmones y lo que causa es una hemoconcentración la sal al agua causa una hemoconcentración y ahí lo que hay es una hipernatremia el otro lado el problema era el potasio que aumentaba pero la hemoconcentración es un problema porque es dos veces más mortal pero sin embargo la hiponatreme es menos pero el problema es la hemoconcentración ahí el intervalo de sobrevida se estima que en este tipo de asfixia es un poquito más largo hay otro tipo que habla de submersión sin aspiración y pulmones secos o sea uno abre ahí y no va a haber enfisema pulmonar no va a haber problema de líquido ahí y lo que pasó es que hubo un espasmo de glotis este es la descarga del sistema nervioso autónomo y produce una apnea y estimula los quimio-receptores y eso llevaría a un paro cardíaco esa es la teoría la inhibición vagal al contacto con el agua una incidencia del 2% dicen los actores pero realmente hasta ahora no he visto ningún pulmón seco todos están mojados no existen pruebas en humanos que evidencien existencia del laringoespasmo prolongado y podrían cubrir casos de muerte naturales y no descartamos otros que podrían venir desde una arritmia o muertes súbitas cardíacas en el agua o otro tipo de muertes entonces hay que es todavía bastante discutido esto de la teoría de los pulmones secos que si no vamos a encontrar el hongo de espuma que no es común o sea no es y si no encontramos hongo de espuma le vamos a decir esto no es esto no es asfixia por submersión es mentira eso la del luneta tiene un trabajo y colaboradores que llegaran solamente al 17.3% las libideces en la cara anterior del tronco más claras la piel engancerina esa piel de gallina favorecida por hipotermia una de las cosas que juega fuerte acá es hipotermia se asocia siempre a agua siempre se asocia a agua por ejemplo las alturas entonces también podemos encontrar algunos signos que se sobrepongan de hipotermia y de ahogamiento si anosis y enrojecimiento de conflictivas la piel la piel esta piel cuando estaba sumergido la piel y la ropa están húmedas y la maceración palmar que le llaman las manos de la bandera y la maceración plantar también que tiene una una especie de blanquecina miren este hongo de espuma que es el que le decía que batían el agua con el moco estos cilios y querían una corriente ascendente entonces la maceración plantar esta es la mano de la bandera la maceración palmar bueno lo que vemos acá lo que vemos acá en el cerebro es una congestión miren una congestión infiltrado puntial hemorragio abundante una congestión y edema el edema como lo vamos a objetivar lo vamos a objetivar en las evoluciones aplanadas ensanchadas y los surcos superficiales al examen interno pueden haber hemorragias intramusculares pulmones aumentados de volumen pero estos pulmones en su posición anatómica van a cubrir totalmente al corazón son pulmones que se van por encima y lo abrazan totalmente cuando eso no es son pulmones que tienden uno mira y parece que los pulmones quieren salir de la caja toráxica tráqueo y bronquios con espuma blanquecina dilatación del ventrículo derecho sin específico y presencia de líquido en el aparato digestivo y también cuerpo extraño acá hay un espasmo cadavérico esta persona trató de agarrarse a las plantas que estaban en el borde y se quedó con ella bueno ese es un espasmo que se ha hecho en vida y mire y este le decía el infisema el infisema acoso el infisema pulmonar acoso miren estos pulmones se están cubriendo totalmente al corazón lo cubren totalmente al corazón y cuando uno abre son pulmones totalmente dematosos y cuando uno lo lleva al microscopio puede encontrar ahí cuerpos extraños y esto es lo que vemos también esto es aumento el volumen de los pulmones manchas de paltaus y lo que vemos acá son diatomeas que son unos microorganismos que soportan la putrefacción que se encuentran en las aguas en el agua pero que nos sirven para 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 llegar al diagnóstico lo que sí a veces como van por la circulación pueden estar en el cerebro pueden estar en el vaso pueden estar en el hígado pueden estar en el piñón entonces uno siempre manda no solamente pulmón porque el primer cuestionamiento sería bueno esto no es una muerte porque estuvo en el agua y el pulmón se pudo haber contaminado hasta ahí llegamos pero al cerebro como pudieron llegar tendría que haber llegado por la circulación entonces se pide hay diatomeas que busquen en pulmón en cerebro en hígado en riñón y en vaso entonces ahí tenemos la certeza de que estas diatomeas estuvieron todavía había circulación cuando este ambiente de diatomeas llegaron y por medio de la circulación han llegado a otros lados los signos de autopsia se espuma blanquecina en vías respiratorias el hemisema pozo de brobardel las manchas de paltaus el signo de nis no es patognomónico es hemorragia en las celdillas mastoideas este signo de nil puede darse también el traumatismo cráneo encefálico y el signo de vargas alvarado que la hemorragia esmoidal en láminas clivosa el hemoy tampoco es patognomónico hay también un signo que es el signo de los dientes rojos rosados de los dientes rosados que tampoco es patognomónico pero que también sumando algunos de estos signos y viendo algunas otras características podemos nosotros en conjunto tratar de acercarnos al diagnóstico el hemisema puzo lo que vamos a ver ahí dilatación de alveolo salga delgazamiento de la pared alveolar y la comprensión de cavidades alveolares de capilares alveolares y nosotros que vemos un pulmón congestivo totalmente congestivo enfisematoso edematoso con hemorragias alveolares con ruptura de paredes alveolares con domos que se forman a veces aspecto de domos de las paredes alveolares la hemorragia alveolar es significativa en los casos de sumersión sin putrefacción ahora si quieren hacer un estudio mucho más prolijo y se van a buscar neumocitos tipo dosis pueden hacerlo también los exámenes químicos el peso específico punto de congelación nos ayuda para valorar el tipo de sumersión en agua en agua salada en agua dulce igual también dosar magnesio gravedad específica del plasma la urea creatinina y acido úrico también nos ayuda el estroncio nos ayuda porque eso fue marcador porque el estroncio nos puede diferenciar agua dulce que agua salada mucho mayor en agua salada marcadores biológicos estos son las diatomeas Spitz cuestionan la prueba porque dicen que algunas personas pueden tener contaminantes sobre todo los que viven se les hizo un estudio a aquellos que vivían en los puertos y tenían diatomeas en su sangre y que se identifican según algunos estos autores hasta en un tercio de los cadáveres pero Luneta que hizo su trabajo solamente llegó al menos del 20% y que pueden haber falsos positivos porque pueden haber contaminación ante muerte por ejemplo algunas personas que comen vegetales o mariscos pueden haber inhalaciones al fumar cigarrillos de diatomeas para inhalar también diatomeas en el aire y post-morte en los buzos por ejemplo la suplenación prolongada en agua pueden penetrar por la exterrida penetrar por la reanimación cardiopulmonar etcétera entonces cuestionan un poco esto de la de la de las diatomeas pero nos sigue sirviendo ningún signo o ninguna prueba le va a ser el diagnóstico la etiología médico-legal sino un conjunto de signos un conjunto de pruebas y hay que valorarlas cada una de esas la confiabilidad y la certeza que tenemos conjuntamente con el levantamiento de cadáver acá los resultados aceptables concordancia ahí lo hacen mucho más difícil que la diatomea encontrar en el cuerpo sea igual a la que por ejemplo la de Río Moche si lo sacaron de Río Moche o de Río Rimac o de Río Amazonas tienen que tener la misma concordancia de la taxonomía de esas diatomeas con las encontradas en el cuerpo adoptación estricta de un protocolo para evitar contaminación exclusión de resultados de cualquier diatomea el problema es por ejemplo yo corto el pulmón con un cuchillo y me llevo a cortar el vaso con un cuchillo me estoy llevando las diatomeas del pulmón al vaso entonces ahí habría que tener más cuidadoso la hipotermia no sé si lo son la persona humana tiene pues una temperatura entre 36 y 37.2 y la producción y la pérdida de calor donde se va a regular en el hipotálamo entonces esto va a estar de acuerdo a cuánto baja la temperatura y a cuánto tiempo de exposición estás ahí la pérdida de calor se produce por radiación por conducción por convección y por evaporación entonces aumento de calor como hacemos para perder calor vasodiletamos y sudamos eso está regulado por el hipotálamo la disminución de temperatura por debajo de 35 nos marca la hipotermia la hipotermia accidental puede ser una hipotermia primaria por frío factores de riesgo que aumentan este tipo el cansancio la edad avanzada los dos extremos de la vida la demencia el alcohol y las drogas el hipotiroidismo todo lo que disminuye el metabolismo va a hacer que esta hipotermia sea mucha más dañina para el organismo estos son algunos datos de Estados Unidos los vulnerables son más los vagabundos ahí bajan las temperaturas por debajo pues de llega a haber nieve 5, 4, 5 grados bajo cero el alcohol produce vasodiletación cutánea aumenta pérdida de calor disminuye la termogénesis la gluconeogénesis entonces ahí el alcohol también ayuda que se produzca más daño por hipotermia la benzodiazepina las fenotiasinas todos los antidepresivos tricíclicos disminuyen la vasoconstricción y también favorecen la hipotermia el daño a la hipotermia el hipotiroidismo la insuficiencia suprarrenal el panhipotitorismo la hipoglicemia van a hacer que se agrave esto hay una disminución de la función enzimática celular que interfiere en funciones respiratorias la conducción cardíaca la hipotermia severa que va a llevar a hipercambia y acidosis respiratoria luego tenemos radicardia hipotensión arterial va a producir arritmia fibrilación ventricular y paro cardíaco hay un aumento de la viscosidad sanguínea hay una prolongación del tiempo de 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 protrombina se presentan signos de CID hay hemorragias por todos lados cuando nace la necrosis depresión desde la función del sistema nervioso central o sea acidosis hipotermia coagulopatía sangrado se produce la muerte pero la hipotermia en agua fría la conducción del calor va a ser 20 a 25 mayor en el agua que en el aire entonces la pérdida de calor en agua es 3 veces más que en el aire entonces si un sujeto se sumerge a 6 grados centígrados a los 30 minutos va a estar casi inconsciente y a la hora puede fallecer entonces ¿de qué depende las manifestaciones clínicas y el daño que se produce por hipotermia del grado de hipotermia de la edad de los factores metabólicos de la patología causada y de los fármacos administrados hipotermia leve ahí ven ustedes por ejemplo miren las uñas como las tiene acrocianosis perdón los dedos como los tiene hay taquicardia aumento de la presión arterial va a haber una piel bastante fría y alteraciones de la conducta confusión si seguimos bajando un poco más de 33 más abajo ya va a haber bradicardia bradimia hipotensión broncorrea poliuria rigidez muscular deterioro del nivel de conciencia si seguimos bajando por debajo los 17 en contra de la muerte bradicardia de 30 a 40 pulso filiforme hipotensión arterial comagú profundo rigidez muscular y pérdida de refletos zonas acras en las manos ya habíamos dicho las lesiones por congelación lesiones de primer grado palidez fría anastesia sin dolor en dedos lesiones de segundo grado ya va a haber edema filtenas lesiones de tercer grado necrosis y aparición de escaras el pie de las pincheras ahora la hipotermia lesiones por congelación eritema pernio una tumefacción o un enrojecimiento un eritema marcado las ondas de Osborne elevación del punto J esa es la la vamos a ver ahí la mortalidad de hipotermia de moderada severa en el 30% se asocia a indigencia mononutrición y enfermedades comórdidas que le hemos visto y acá está el punto J en complejo QRS una una deflexión y después una subida de la onda como si fuera un pequeño pico ya pasamos la diferenciación de hipotermia en agua fría de hipotermia producida fuera de esta hay que hacerla el levantamiento de cadáver es fundamental puede uno encontrar un sujeto totalmente desnudo porque hay alteraciones y lo que busca es la persona se saca la ropa se puede incluso hasta producir equimosis puede encontrar una equimosis hay hemorragias producen las equimosis levantamiento del cadáver la perinización eso nos ayuda bastante el tiempo transcurrido entre el lado de cadáver las lesiones pueden sufrir modificaciones tienen que realizarse la necrosis rápidamente la putrefacción va a dificultar totalmente los hallazgos lo que vamos a encontrar es una mancha de color rosado o marrón en grandes articulaciones manchas rosadas en la región malar en el mentón en las rodillas se encuentran manchas un poco rosadas también los signos de hipotiroidismo facias abogatagadas macorrosia falta de veo en pestañas que nos puede hablar de cuáles son las comorbilidades que esta persona ha sufrido y que aumentaron pues el daño concomitantemente con la hipotermia sino de enfermedad que favorece en la hipotermia cuáles son estas enfermedades la teroclerosis la cardiopatía hipertensiva la nefropatía la tiroidopatía las neumopatías crónicas eso se lo podemos encontrar en la necrosis como hallazgo de necrosis y estas son las erosiones miren no sé si lo verán acá estas úlceras pequeñas de la mucosa esto que ven al lado derecho en este esquema son las mucosas estas son las las úlceras son las lesiones de Wisniewski Wisniewski estas son las lesiones que se producen lesiones típicas no patognomónicas pero que se encuentran más o menos en el 41 o 90% de la mucosa de la mucosa gástrica en en la hipotermia en el páncreas puede haber una pancreatitis multifocal mancha de necrosis grasa pueden haber aumento de amilasa edemas pulmonares que no son específicos hemorragias perivasculares microinfartos en diversos órganos y hemorragias típicas en el psoas ciliaco otros hallazgos puede haber cambio grasos el corazón y hígado corazón riñón que no son específicos y acúmulo de lípidos en células multifiniales de tubos renales hay que dosar alcohol decíamos que favorece los daños de la hipotermia aumenta la pérdida de calor y disminuye la termogénesis y también hay que buscar algunos antidepresivos que disminuyen la vasoconstrición primero lo que vemos es diagnóstico de muerte por hipotermia existe inmersión o no hay sumersión o no hay signos de violencia tenemos tóxicos a los hemos hallado tóxicos drogas hay algunos fármacos que favorecen en hipotermia hay existen signos de hipotermia como el vestimiento paradójico signo de refugio todo eso tenemos que preguisarlo también buscar los hallados de la necrosia que ya le hemos visto las manchas rosadas en malar en mentón en nariz en algunas articulaciones la fase hipotiroidea los signos de congelación los signos de enfermedades crónicas las lesiones de lesiones a nivel pancreático el edema pulmonar los cambios grasos tenemos que hacer todo un integrado de lo que vamos a encontrar la inhalación por monóxido de carbono el monóxido de carbono es un gas incoloro su etiología su forma más frecuente es la accidental pero tenemos por ejemplo en algunos incendios las personas no murieron por el fuego sino murieron por la inhalación del monóxido de carbono porque ahí el monóxido de carbono lo que vamos a encontrar es una piel rosada aliviese rojo cereza en el examen interno vamos a encontrar esta rojo cereza cortamos el cerebro coloración roja cereza cortamos algunos músculos coloración roja cereza entonces sangre con fluidez color rojo carmín órganos color rojo acarminado y hay bastante congestión congestión en todos los órganos lo que vamos por qué esto causa causa problemas por qué porque esto tiene una afinidad este este monóxido de carbono tiene una afinidad 210 a 300 veces más que el oxígeno o sea va ahí a la hemoglobina y se pega ¿no? el receptor que debería ser para el oxígeno es captado o es escopado por el monóxido de carbono y forma la carboximoglobina el oxígeno quiere ingresar ya no hay receptor para él entonces no hay transporte de oxígeno entonces va a interferir en la disponibilidad y uso de oxígeno y eso va a conducir a hipoxia tisular no hay quien transporte de oxígeno los receptores están captados por esta por este monóxido y miren acá este este cerebro este corte cerebro ustedes ven el parenquima cerebral y esa coloración que ven ahí la coloración rojo cereza que les decía y este punto se puntilla hemorrógico que nos indica congestión niveles de carboximoglobina al 5% hay una dificultad de la destreza para conducir va aumentando después al 10 al 20% cefalea fatiga a 20 a 30% continúa la cefalea etcétera hasta que llegamos al 60 a 70% donde se produce la muerte pero hay que tener en cuenta miren si ustedes van a un levantamiento de cadáver y ven un montón de caucho ven un montón de madera y ven que hay fierros que se han retorcido y que casi se han fundido eso quiere decir si el sitio era totalmente cerrado eso quiere decir que se liberaron grandes cantidades de energía calórica y lo que más probablemente se haya producido ahí también conjuntamente con el monóxido de carbono es el cianuro y ahí se pegan dos mecanismos que interfieren tanto con una con el transporte de oxígeno y la otra con la posibilidad de usar el oxígeno uno el monóxido de carbono captando los receptores de hemoglobina y el cianuro interfiriendo en la cadena de citocromos que no dejan utilizar a la célula no van a dejar utilizar a la célula el oxígeno entonces cuando uno tiene que definir bien si va a levantar un cuerpo cuerpos recuperados o cuerpos de lugares siniestrados tiene que ver bien que es lo que se quemó se quemó caucho se quemó hule se quemó plástico se quemó madera a grandes y ver por ejemplo si el aluminio se fundió si el fierro se ha modificado totalmente entonces ahí uno está diciendo bueno acá ha habido gran cantidad de liberación de energía y probablemente acá con niveles mucho menores por ejemplo 40 o 50 la persona puede morir si encuentra monóxido de carbono la otra situación es si una persona con fibrosis pulmonar puede después con 30 o 40% nada más o una persona que haya tenido tuberculosis entonces hay que valorar también cuál es el estado de ese punto cuáles son los fallazgos ya hemos dicho esa tonalidad rojo cereza en piel órganos y vísceres en el escéfalo necrosis tubular donde lo vamos a buscar en esos núcleos basales de globos pálidos recuerdan ahí ahí se va a producir una necrosis bilateral también puede haber necrosis hemorragia focal infarto perivascular en el corazón cambio degenerativo hemorragia hacia áreas de necrosis en el pulmón puede haber edema rojo brillante y equimosis supleurales miren me he corrido duro chicos discúlpenme pero quería que ustedes me den algunas preguntas si quieren si desean esto es bastante largo pero bueno no sé si de repente por avanzar rápidamente para enseñarme al tiempo les ha quedado preguntas por favor a ver algunos de ustedes hola hola ¿están ahí? ¿aló? sí doctor parece que no hay preguntas bueno si no hay preguntas chicos les agradezco el tiempo que que me han escuchado discúlpenme que he corrido duro pensaba que no me iba a cansar el tiempo pero parece que queda un poquito de tiempo muchas gracias a usted doctor gracias chicos que tenga un buen fin de semana usted también doctor gracias doctor gracias doctor de nada gracias doctor gracias doctor de nada